presenta. Sí, sí, está conectada en comunicación con nosotros Claudia Roca, presidenta de la Asociación Argentina de la Asociación Americana de Juristas. Claudia, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Claudia. Bueno, una alegría para todo el Amor es Más Fuerte, todo el equipo, poder conectarte y consultarte. Vos, además de presidir la Asociación Americana de Juristas, Sección Argentina, estás integrando la Red por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia. Y bueno, preguntante entonces, el amparo que han presentado recientemente, a vos como jurista reconocida, que has venido trabajando en estos temas con tanta gente tan importante, ¿no? Parcésar, Eduardo, bueno, es larguísimo la lista. Pero está también Adolfo Pérez Esquivel, Sabina Fredrick. Sí, bueno, primero contar qué es la red, ¿no? Esta red federal es un conjunto de muchísimas organizaciones, no tengo el número exacto, pero hasta que lo contamos, eran casi 80 organizaciones, o más de 80 organizaciones, y algunas personalidades, además, que se han sumado, que tienen, son absolutamente transversales y representativas de nuestra sociedad. No solo hay organizaciones de juristas o de abogados, de jueces, hay muchas organizaciones del mundo sindical, del mundo del trabajo, de los derechos humanos, por supuesto, organizaciones sociales, cooperativas, organizaciones que representan distintos sectores de nuestra sociedad, como de jubilados, docentes, ustedes de comunicación también, por supuesto, es muy importante eso. Y este colectivo rápidamente advirtió lo que iba a venir, lo que en muy corto lapso iba a venir, que es este proyecto destructivo de nuestro Estado, en el sentido del contrato social, ¿no? Lo que aquí claramente se intenta romper con ese decreto, con otras medidas, con esta llamada ley ómnibus, es el Estado como marco regulador de la justicia social, del desarrollo, de los códigos de convivencia y cuidados más esenciales, ese por el cual todos aceptamos, desde la evolución, desde el concepto de nación, ¿no? Aceptamos como conjunto de normas básicas para vivir mejor. Esto es lo que están haciendo y nos reducen a la ley de la selva. Y bueno, y todas estas organizaciones rápidamente advirtieron esto y nos reunimos y nos organizamos. Fruto de esa organización surgieron varias cosas. Por supuesto que la primera cuestión fue presentarnos, luego del discurso presidencial que nos estaba advirtiendo de todo lo que iba a venir, nos presentamos ante la Corte Suprema como colectivo, ¿no? Con todas las firmas hicimos una presentación ante la Corte Suprema, ante los miembros de las cámaras más importantes de los distintos pueros y por supuesto también ante el Parlamento, advirtiendo que eran responsables del sostenimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. Bueno, no terminamos de hacer esto, que vino el protocolo, ¿no? Es el famoso protocolo de Patricia Bullrich, donde claramente... ¿Cómo? Protocolo antipiquete, dice... Sí, antipiquete y algo más. En realidad lo que supone es casi un estado de sitio en materia de libertad, de manifestarse, de circular, de... no, es realmente... tiene normas que son casi equivalentes a las que solo se admiten en un estado de sitio. Pero además innova con sanciones, supuestas sanciones pecuniarias, que en modo alguno tienen facultades para imponer, imagínense. Este... nada, fue esto también, el inicio de lo que se presenta como un régimen represivo. Porque evidentemente el proyecto socioeconómico que traen consigo no cierra sin represión. Entonces, bueno, allí las comisiones, sobre todo la que yo integro, nos pusimos a trabajar cuando inmediatamente anunciaron este decreto de necesidad y urgencia que resulta aberrante, ¿no? Es realmente aberrante. Averrante, respecto de todo nuestro ordenamiento constitucional y convencional, es decir, a todas las convenciones internacionales de las que nuestro país es parte por haber suscrito esos protocolos, ¿no? Bueno, los protocolos, digo, de las convenciones. Entonces, bueno, allí nos pusimos a trabajar, también intercambiamos con la Comisión de Derecho Laboral, porque es bueno resaltar que destruye todos los derechos y garantías en materia de trabajo y seguridad social. No es alguna que otra medida, ¿no? El amparo que pudimos con mucho esfuerzo interponer ayer, hace un detalle muy minucioso de toda la destrucción de los derechos laborales, y vuelvo a repetir, y vuelvo a repetir, y de la seguridad social, desde afecta hasta la licencia por maternidad. Digo, para darnos una dimensión, no solo se pierde o gran parte de la indemnización, del concepto de igual remuneración por igual tarea, el pago de horas extras, el tema... Bueno, nada, realmente hace prisas el histórico conjunto de normas de protección del derecho laboral que nacieron en nuestro país, comenzando por Palacios, ¿no? Por el socialista Alfredo Palacios, y luego que ampliamente consagra el peronismo. La verdad es que yo creo que ni en mi noche más imaginativa, después de haber tenido que trabajar y recorrer ese decreto, nunca jamás me hubiera imaginado que algún político en la Argentina, algún conjunto de políticos, por lo menos que tuvieran o se dijeran representar algún espacio desde la estructura del partido, porque en definitiva, por más que reniegue de eso, así accedió a ser electo, ¿no? Se atrevieron a hacer una cosa como esta. Además, deja en manos claramente de transnacionales y de grupos económicos todo nuestro país. Con mucho peligro, ¿no? Con mucho peligro, porque no sé si la gente está divirtiendo que no se trata solamente de algunos derechos y garantías constitucionales. Se trata de la soberanía territorial, de la seguridad de nuestro país, de la seguridad interna y externa. Es gravísimo. Realmente, vuelvo a repetir, es casi la destrucción de la nación. Claudia, ¿sabés qué? Tenemos en contacto a nuestro compañero, que es colega, además, Alejandro Armonía, que, bueno, que hacía señas para hacerte una consulta. Alex, te hago el pase. ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudia. Un gusto charlar contigo. Un poco iba a ser una pregunta que me respondiste, ¿no? Porque te iba a preguntar si no te parecía que detrás de todo esto estaba la intencionalidad de destruir al Estado-Nación, ¿no? Porque cuando se habla de Estado, no podemos separarlo de esa figura histórica, jurídica y social que es el Estado-Nación. Pero, bueno, de alguna manera, como un poco ya lo has respondido, entonces voy a aprovechar de hacer otra pregunta referida a que es tan evidente, ¿no?, que se retrotrae o se va en contra de la Constitución, digamos, del ordenamiento republicano, de los derechos constitucionales, ¿no?, de primera, yo diría que hasta de primer orden o primera generación, ¿no?, porque los derechos políticos y civiles también están negados. También están negados los de tercera generación, bueno, de segunda y tercera, todos, ¿no?, los derechos de los trabajadores. También la regresividad en materia de derechos que está prohibida, digamos, por recomendaciones internacionales. Ahora, me sorprende cómo esto puede pasar tantos filtros sociales y cómo nosotros estamos temiendo que lo puedan imponer, ¿no? ¿No te parece que nos falta un poco consolidar lo que es la administración de justicia que como, digamos, como poder conservador del estatus quo jurídico constitucional e internacional está fallando incluso en su lugar conservador, ¿no?, porque lo estamos dudando. ¿No te parece que es así y cómo lo podríamos solucionar? Bueno, mira, nosotros es un tema que lo venimos trabajando desde hace muchos años y en algún momento advertimos de algunas cuestiones que, bueno, lamentablemente había oído sordos, ¿no? Bueno, esto no es casual, porque, digamos, ¿quién es el poder conforme a nuestra estructura constitucional que tiene incluso el control más extendido en materia constitucional? Porque nosotros tenemos control de constitucional y ha difuso. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier juez puede declarar inconstitucional una ley, ¿verdad? Sí. Y contrario a Senso, puede, digamos, hacer el control ante cualquier intento de avanzar con políticas inconstitucionales, como también tiene ese poder de dar la arbitrariedad, que ya la hemos visto, de parar políticas públicas en sentido de distribución y desarrollo. Ahora, esto fue un plan de lanzado desde hace mucho tiempo, y yo me canso de nombrarlos, pero creo que es muy importante repetirlo. Bueno, es importante que la gente sepa que existieron los documentos de Santa Fe. El Santa Fe 2, que es del año 86, digo bien, no, perdón, 82, el Santa Fe 1 es del 80 y el Santa Fe 2 es del 82. Estamos hablando de presidencia Bush en Estados Unidos, cuando uno lo ve en sus recomendaciones, en la parte 3 de sus recomendaciones, allí habla del objetivo, perdón, allí habla del objetivo de influir sobre los poderes judiciales de las naciones latinoamericanas. Entonces, ¿sí? Incluso, traza el plan. Y entonces ahí lo vimos, ¿no? Pues es que hacían cursos, se les pagaban viajes, se les daban, este, nada, todo el tiempo instrucciones, computación, los que se revelaban carpetazos. Y entonces, durante muchos años trabajaron en este formateo de los poderes judiciales de Latinoamérica, y esto les permitió hacer y consolidar el lawfare. ¿Qué es el lawfare? Y lo advertimos hasta el cansancio. Era justamente una guerra, ¿no? A través de la cual se usaba la justicia para destruir, proscribir, ¿verdad? O a través de la proscripción y criminalización de líderes políticos y sociales, impedir que se instalen políticas nacionales y populares en los países. Y entonces el objetivo, el resultado, fue obtener proyectos socioeconómicos que pudieran manejar y que fueran funcionales a los intereses transnacionales. Si a ustedes les parece muy conspiranoico lo que yo digo, sería interesante mirar las cifras en términos de redistribución del ingreso, de industrialización, de fuga de capitales, hacia afuera, de endeudamiento externo, que produjo, por ejemplo, la diferencia entre los últimos gobiernos del kirchnerismo y la cifra comparada cuando termina el macrismo. Cuando uno ve eso, entendés muy bien cuál fue el objetivo de lo ser. Lo mismo en Brasil, lo mismo en Ecuador, lo mismo en Bolivia. Entonces uno da cuenta de que esto fue un plan. Y ahora, digamos, ahora, que es cuando todo este conjunto de magistrados, hombres y mujeres, que se llenan la boca de un montón de retórica en torno a los valores constitucionales y democráticos, uno esperaba que salieran de oficio a declarar la inconstitucionalidad de este decreto aberrante. Pues no solo no sucedió, sino que además los estamos instando y algunos se están tomando mucho tiempo. Y ellos dijeron, como la Corte, que lo van a decidir en febrero, como si hoy, sábado, a partir de hoy, no nos hubieran ya despojado de todos los derechos y garantías constitucionales y convencionales para nuestras mujeres y hombres. Así de grave es la situación. Bueno, argumentos, Claudia, que, a ver, por un lado, pareciera que no había tanta necesidad y urgencia, se van de vacaciones para tratar un tema que está afectando derechos ya, y un amparo es precisamente prevenir la afectación de derechos. Entonces eso es urgente y eso es necesario, ¿no? Mientras que el famoso DNU, el decreto 70 barra 2023, en realidad avanza sobre materias sobre las cuales no hay ninguna necesidad y urgencia justificable, es decir, analizar, convertir en sociedades anónimas los clubes de fútbol, no veo cuál sería la necesidad, salvo la necesidad y urgencia de algún negociado. No sé qué pensás vos. Pero hay cosas más graves. Mira, el tema de las tierras. En enero puede pasar que se compren un montón de tierras por parte de intereses extranjeros en violación a nuestra ley de fronteras, con lo que eso significa en términos de seguridad territorial. Que se compren en estos días un montón de recursos estratégicos que se regalen, ¿no? Porque con este tipo de desregulación, ¿quién controla? Pero además esto, que nos cobren cualquier cosa, las obras sociales, cualquier cosa, las prepagas, la liberación de los medicamentos, que se importe cualquier cosa. Imagínense que se desregula la importación. ¿Cómo compiten nuestras industrias nacionales? Digo, nuestra pequeña y mediana empresa que va a pagar insumos al doble del valor que los compraba antes y se los tiene que vender a una población que tiene la mitad de la capacidad adquisitiva. Pero además la pérdida de soberanía, escuchaba Pablo Viró de Aerolíneas Argentinas decir, bueno, que la liberalización de los cielos a la política de los cielos había destrozado. Claro, imagínense. Pero vuelvo a repetirte, el riesgo que estamos corriendo hoy, a partir de hoy, te vuelvo a repetir, y a veces uno dice algunas cosas y quizás suene muy conspirativo, pero hay cuestiones muy prácticas, muy concretas. ¿Quién nos va a controlar la calidad de los alimentos? ¿Qué vamos a ir a comprar a partir de hoy? ¿Dónde van a estar los controles de salubridad? ¿De nada, digamos, de lealtad comercial? ¿Quién va a controlar todo eso? ¿Cómo se va a controlar? ¿Con qué criterios? ¿Qué cosas van a ingresar a nuestro país? Insisto, va de la gravedad más profunda, como el tema de la integridad territorial, hasta la más detallista, como qué cosas vamos a comer y cómo vamos a vivir y quién va a controlar cuestiones que son esenciales para nuestra vida, ¿no? Además, evidentemente, se va a vender, perdón, todos los recursos estratégicos de nuestro país. Con lo que eso, ¿qué significa eso? Significa que cualquier transnacional va a manejar nuestros mercados y nuestras necesidades. Sí, perdón. Sí, no, te hago una pregunta. ¿Te acordás que allá por el 2001-2002, cuando teníamos esa tan grave crisis que también fue hija de estas políticas extranjerizantes, neoliberales, sin soberanía, por esa época nos decían que había que dividir el país en regiones y alogárselo a la administración extranjera de países exitosos, ¿no? Que, bueno, obviamente no lo iban a administrar a favor nuestro, ¿no? Pero, ¿no te parece un poco han retomado eso y es prácticamente la liquidación de, no sé, del proyecto de Argentina y de los bienes, ¿no? Como tal, y la entrega directamente ya no creo que a países, sino directamente a empresas o grupos financieros internacionales. Sí, y algunos vinculados muy fuertemente con las administraciones de algunos países, ¿no? Digamos, porque el fenómeno que asistimos en este estadio de la civilización occidental es que grandes grupos transnacionales están instalados en el manejo de políticas de Estado. Claro. Entonces, las cosas no están exibidas. pero, bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos estás planteando. Uno, creo que quisiera ser imprudente y afirmar cosas solo como análisis o opinión cuando son datos muy difíciles de sostener, pero, bueno, yo creo que a nadie se le escapa que aquí hay desde hace rato instalados, sobre todo en la zona patagónica, intereses muy poderosos vinculados al Estado de Israel, determinados grupos económicos muy vinculados a Estados Unidos, pero, además, quiero decir, sabemos lo que la cuarta flota o la jefa de la cuarta flota ha dicho sobre la necesidad de realmente ellos manejar nuestros recursos estratégicos, lo dijo abiertamente, ¿no? Y cuando uno mira quién pusieron del ministro de Defensa a alguien que no tiene más mínima vinculación con la formación y estrategia y conocimientos que se necesita para estar al frente del Ministerio de Defensa, uno se da cuenta quién realmente va a manejar la defensa argentina, que no va a ser justamente ni ese ministro ni este presidente, ¿verdad? Es como obvio. Totalmente. Y una pregunta, sí, perdón, después te pregunté. No, 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 yo lo que digo es que es esto, cuando uno mira todo este desarme de todo el tejido que significa el funcionamiento de un Estado soberano, es evidente que nos están entregando. Ahora, algunos pensarán que exagero, pero digo, así como en algún momento se planificó en el año 47 por parte del Reino Unido y Estados Unidos la instalación del Estado de Israel y evidentemente la destrucción de Palestina que hoy se consolida y se forma. Digo, bueno, no podemos ser inocentes porque cuando uno estudia historia entiende muy bien cómo, o conoce la historia, entiende muy bien cómo se trazan estos planes estratégicos. Y no es casual porque la misma matriz de fabricación de mi ley la tiene Pellecki, la tiene Bukele, la tiene Bolsonaro, tienen el mismo, los mismos equipos de acompañamiento, asesoramiento comunicacional, manejo de redes, ¿no? Bueno, y ahora con lo que hemos enterado ayer de que salimos del BRICS, ¿para qué queríamos estar en el BRICS, no? Bueno, porque es el concepto que creo que se ha trazado estratégicamente. Hace muchos, por lo menos hace dos siglos que está el concepto este de instalar países bisagra, ¿no? O países cúnea también se le dice, ¿no? Bueno, evidentemente necesitaban hacer enclave a la Argentina para romper ese bloque del BRICS que realmente venía a plantear la multipolaridad en un mundo que estaba saliendo de una hegemonía que realmente fracasó en términos civilizatorios. Y entonces, evidentemente, en eso nos van a transformar, en un país cúnea donde puedan absorber. Digo, fíjense que en el decreto perdón, en la ley Omnibus dice abiertamente que el presidente de Perse puede autorizar ejércitos a extracción de instalación de bases de otros países. Es muy grave. Y además da cuenta de un plan estratégico, está claro, ¿no? que no lo invento yo, lo dijo a comienzos de este año la comandante de la Cuarta Flosa, saltó dando vuelta por todas las redes. Es decir, bueno, es solo unir cabo, ¿no? Recién nombrabas el plan que mencionabas que había dos. ¿Nos podrás recorrer el nombre este en el que se programa hace varios años, en los 80 o en los 90? ¿Hablabas de un plan Rosario o un plan Santa Fe? No, se llaman documentos, son documentos de Santa Fe. Quiero decir, vuelvo a repetir, esto es un grupo de expertos de la CIA norteamericana que se reúnen en la ciudad de Santa Fe y se ponen a analizar la situación y el rol de Estados Unidos y sobre todo los intereses económicos y estratégicos geopolíticos de Estados Unidos saliendo por supuesto con una muy fuerte crítica a lo que fue este no me está saliendo el nombre del presidente pero fue el presidente también este este reconocido con el premio Nobel fue el que propició el que firmó el tratado con de la restitución del canal con Panamá Carter ahí está Jimmy Carter entonces hay una muy fuerte reacción de críticas a Carter diciendo que su accionar y sus políticas sobre todo de cara a Latinoamérica habían hecho esto han significado un retroceso en el dominio estadounidense viene la presidencia de Rígar y entonces está ahí donde se reúnen y hacen toda una serie recomendaciones hay cuatro documentos Santa Fe 1 Santa Fe 2 Santa Fe 3 y Santa Fe 4 Santa Fe 1 y Santa Fe 2 se llegan a desclasificar hacia finales del 880 el Santa Fe 4 este se redacta hacia finales de los 80 el Santa Fe el Santa Fe perdón hacia finales de los 90 el Santa Fe 4 que en realidad se redacta como reacción a la aparición de Chávez de Hugo Chávez se refieren a él directamente como un gran peligro y toda la planificación de lo que se debía hacer con Venezuela para deshacerse de este riesgo del riesgo le llamaban castrista era un líder populista y castrista lo coloca al Santa Fe 4 como un enemigo principal pero decía el Santa Fe 1 y el Santa Fe 2 es la planificación sin ninguna duda de todas las políticas que a partir de los 80 comienza desde dominación estratégica desde el ALCA la la contación del poder este judicial el manejo y la influencia de sobre las fuerzas armadas en este de los distintos países de Latinoamérica pero ya como influencia recuerden que salíamos del plan Cóndor pergeneado por Kennedy ¿verdad? ya esa etapa este con el estrendoso repudio a las dictaduras en el en Latinoamérica viene de nuevo repito gobierno de Carter que intenta hacer un lavado de cara y esta este sector duro de Estados Unidos lo consideran un fracaso y a partir de ahí es que salen estos documentos que le vuelvo a repetir van a ser la hoja de ruta de este el accionar a Estados Unidos en sobre todo en materia de política económica comercial nada recuerden que hacia finales justamente el consenso Washington es una de las cosas que está pensada a partir de los Santa Fe de los documentos de Santa Fe 1 y 2 muy excelente bueno de extrema extrema vigencia ¿verdad? extrema vigencia y bueno tarea para para el hogar y empezar a revisar esos documentos porque sin duda lo que señalaba recién Alejandro también ese plan que si no mal no recuerdo era Rudiger Rudiger Darnbush un asesor de Bush en el MIT de Massachusetts que planteaba así la división y desguace territorial de la Argentina Rudiger del MIT de Massachusetts es verdad y bueno todo eso tiene una larga preparación como vos bien señalás Claudia pero volviendo entonces para irse una sola cosa la presentación de la red si perdón no no una sola cosa Marcela para los que les parezca muy fantasioso esto que comenta el colega piensen lo que va a ser los Balcanes claro totalmente si en Ucrania no 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 claro y en Ucrania claro o sea en este sentido quizás por distintas cuestiones esto no se llevó adelante y quizás lo vengan a concretar ahora pero no es que estamos fantaseando digamos en el mundo en Europa lo hicieron en África en todos lados por una estrategia de dominación sí la ESU y vos labia para la gente que por ahí no se ubica en los Balcanes bueno pero la verdad es muy interesante ¿se colocó? y tenemos ¿hola? hola sí sí la escucho 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 hola ah perfecto perfecto bueno Claudia para ir cerrando entonces la nota la presentación judicial de la red por la defensa de los derechos humanos ya se hizo hay una hora que hay que esperar que le podamos decir a nuestra audiencia bueno en principio nosotros pedimos habilitación de días y horas para la cautelar disponiendo la suspensión es decir la orden de no innovar es decir que se suspenda la aplicación de ese decreto bueno nada esperamos porque seguramente va a ir a parar todo también al juez Furnari que fue el primero que intervino en el primero que se interpuso que fue el del observatorio de la justicia con la firma también de la cabeza de la CET autónoma Cachorro Godoy pero bueno nosotros pensamos ya en esta semana igual instar a lo que se llama habilitación de feria porque vamos a intentar introducir algunos apoyos incluso tenemos ya pensado ir a apueros internacionales empezando por hacer una presentación ante la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas y sobre todo una tarea que es fundamental es esta de la comunicación que aquí ustedes se encargan muy bien y con mucho compromiso pero también la comunicación hacia el exterior estamos pensando en esto porque digamos el mundo tiene que saber que se está instalando una dictadura pero una dictadura que tiene un componente inédito respecto de otras dictaduras y es la pulverización de la nación como bien marcaba como diferencia no es solo el Estado es la nación lo que están pulverizando entonces bueno esto seguiremos trabajando bueno Claudia te agradecemos entonces este contacto lamentamos ya tener que ir cerrando porque nos hemos pasado un poco tenemos que